Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y desde chicos, venimos con el episodio número 19 de la serie de Pokémon Edición Platino Hardlock Y chicos, en el día de hoy quiero llegar por lo menos a Ciudad Pradera Quiero tocarla, quiero llegar a Ciudad Pradera Porque ya nos estamos acercando a la quinta medalla o al quinto gimnasio de la región de Sino Y chicos, también tengo que dejar claro que no les he respondido ningún comentario a nadie Lo siento, lo siento, de verdad, lo siento Creo que van dos episodios que no contesto Ahora mismo termino de grabar esto y les voy a contestar a todos Mil disculpas, por favor chicos Y hay que seguir, hay que seguir Porque hoy se vienen varios enfrentamientos, eh Enfrentamientos dobles Cuando lleguemos a donde está el hotel Son enfrentamientos dobles, chicos Es para subir, hay mucha experiencia Uh, se me olvidó algo Tengo que empezar ¿Qué quieres? ¿Enseñarme algo de los Pokémon de criatura? Pues la verdad, quiero enseñarte cómo se usan y cómo se ganan Quiero darle repartida experiencia a Félix Porque Félix tiene que empezar a subir el nivel Y tengo que enseñarle un ataque tipo eléctrico Porque él va a ser muy clave en el próximo gimnasio Un Wormadam Un Wormadam Uh, 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 uh A ver, a ver, a ver Un Wormadam Un Gaya tiene vuelo Pero un Wormadam me puede usar psíquico Creo yo ¿Me puede usar psíquico? ¿Un ataque psíquico? Creo que me tira ¿Picadura? Bueno, picadura no me hace nada No sé, no sé si me estoy equivocando Que me puede usar Bueno, protección Vamos a fallar vuelo Eh, que me puede usar un ataque psíquico O un, algo así, eh Bueno, que pase un turno Protección Ah, se ha protegido otra vez, eh Wormadam ya, amigo, eh Ya, ya para, eh Se protegió Así que voy a usar el ataque ala Somos más rápidos Lo mato de una, por favor Perfecto Lo mato de una Y avancemos a un primer Pokémon, eh Uy, Gastroc Gastroc Es cierto Gastroc evoluciona a nivel 36, chicos Eso lo he visto Evoluciona a nivel 36 Y es lo que queremos Que nos evolucione rápido Queremos que Gastroc ya evolucione Porque El líder Del quinto gimnasio Que es Mananty O Manatí Algo así Mananty Evoluciona O sea, su Pokémon más rápido Uy, casi de un golpe, eh Poder oculto Lo aguanta, eh Guy, aguántalo Por lo que me preocupo, eh Por lo que me preocupo, chicos Eh, Mananty Tiene su Pokémon Que es un Floatzel Un Floatzel La evolución de Puizzel La evolución de Puizzel La que no me gusta La que dejé claro Que no me gustaba La tiene a nivel 37 Así que Podemos llevar a Empolion A nivel 36 O sea, a Pinpro A nivel 36 Que evolucionen un Empolion Podemos llevar también A nuestro querido Eh Pura Evolucionado Un Gabite Un Gabite Un Gabite Sí Gabite Creo que sí Y también, eh Félix Con un ataque tipo eléctrico Ya estaría Estaría básicamente Hecho el gimnasio Así que nos vamos Por acá Uf, ruta 214 Nos faltaron varios combates, chicos Así que lo estamos haciendo Ahora mismo Acierto Casi se me pasa Casi se me pasa Qué bueno que me recordé Calabaza Qué vamos a hacer Como dije Repetir experiencia Se lo vamos a dar A Félix Y me gustaría Que Malta Empezara a subir Niveles Porque quiero que Malta Ya sea Un Un querido ¿Cómo se llama? Un querido Un querido Una querida Roselia Porque también Malta Vendría bastante bien Para ese gimnasio Así que peleamos Pero si tienes una Pokédex Y se ve que es de verdad Pues claro que es de verdad Es una Pokédex Genuina ¿Qué te pasa? Me la dio el profesor Cerval Así que enfrentamos A este gordito, chicos Que tiene Seis Pokémon Seis Pokémon Se viene Basilio Un Skorupi 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 Es tipo Veneno Veneno-tierra ¿Qué tipo es Skorupi? Veneno-tierra Veneno-tierra Casi que casi Que voy mejor Con Gastro Un Rayo Burbuja Tendría que matar Ese Skorupi Creo que es Veneno Pero no sé si es Veneno-tierra O solo Veneno Acupresión Va a subir Lo que es su ataque especial Y yo vengo Con un Rayo Burbuja Que le meto Y tendría que matarlo Lo tendría que matar Perfecto Matamos a este Skorupi Viene bastante bien Ok, Gastro ganó 127 Felicius Entonces Un Tangela Uy, un Tangela Vamos a cambiar de Pokémon ¿Por qué? Porque Tangela es tipo Planta Así que Gaia Vendría bastante bien Con un vuelo Me destruye ese Tangela O no sé si con un Atacala No, creo que mejor Usamos un vuelo Un Atacala Bien Le saco casi que 10 niveles De que Atacala Tendría que matar ese Tangela Mandarlo para su casa Tipo planta Sí, adiós Tangela Bastante rápido Estos combates Que ya quiero llegar A lo que es el Hotel Un Carnival Me quedo Me quedo Seguir luchando Porque le meto un vuelo Y lo mato Carnivite O Carnivine Carnivite Vuelo Sumo lo más alto ¿Qué vas a usar? Dulce aroma Lo fallaste Y un vuelo Que te cae en toda la cabeza De planta carnívora Que tienes Y te manda Para tu casa Amigo Perfecto chicos Por cierto Hoy traigo Elixir de la vida Que es agua No traigo chocolate No traigo agua de coco Traigo Lo que es el elixir de la vida Conocida como agua pura Así que chicos Voy a ver un poco Mal de ojo Mal de ojo A ver ¿Qué también me llama mal de ojo? Tipo normal casi Mal de ojo Que impide Casi que no lo quiero No aprender mal de ojo Con sus ataques Estás bastante bien Félix Un nivel 23 Perfecto Un Krogon Un Krogon Que voy a cambiar de Pokémon Porque es tipo Veneno Y pura Le mete un terremoto Y lo mata Me hacía falta el agua Me hacía falta el agua chicos Un Krogon Un Krogon Soy más rápido Si soy más rápido Te mato Con ese terremoto Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Te mato Te mato Te mato Perfecto Muy eficaz Combates bastante rápido Y pa 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 Rápidos Y tranquilos Un Tropius Tropius tipo Planta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conozco a Tropius? ¿Por qué conozco a Tropius? Chicos Lo conozco porque La señorita Winski Hace unos meses Viajó a España Luego que Marruecos Y atrapó un Tropius Y ese Tropius Me lo pasó a mí En Pokémon Go Así que vuelo Vuelo a lo más alto Y que voy a usar Dulce Aroma Lo falla Y te doy toda la cabeza Y te mueres Tropius Te mueres Adiós Tropius Adiós Muchas gracias por participar Pa tu casa Lo que me estoy dando cuenta Es que no tengo Es que no tengo un Pokémon Tipo Fuego Pero tengo a Gaia Que viene con ataques voladores Un Yanma Un Yanma Voy a cambiar De Pokémon Voy a meter Voy a confiar En Gastro Que Gastro Con un Rayo Bruja Lo fulmina Un Yanma Así que un Rayo Bruja Lo tendría que fulminar Aparte quiero que Gastro Ya suba De este nivel 33 Quiero que ya sea Nivel 36 Gastro Y Pura Van a ser la pareja Que voy a utilizar Para lo que es ¿Lo fallaste? ¿Lo fallaste? Bien No, no, no Lo que es En los hoteles En el restaurante Donde son como Siete Batallas dobles Que hay donde Gastro va a venir Bastante bien Con Pura Van a ser un buen equipo Se van a complementar Bastante bien Y me van a hacer ganar Mucha experiencia Rica, rica, rica El replante Deja de ser efectos Falta este combate Chicos, falta este combate Y este tiene ganas de pelear Y le voy a dar En toda la cara Vamos a echar Esto a cara o cruz Cara combatimos Cruz Combatimos O mejor pasamos de todo Y combatimos Así que Ok, ok, ok ¿Me estás obligando a combatir? Pues yo te voy a obligar A que te calles Y te voy a reventar la cabeza Eh Juan Carlos Oh, un Golden Un Golden Malta, Malta, Malta Malta, Malta, amigo Malta Me saca Me saca niveles Eh Megagotar Perforador Falló Megagotar Tiene que hacerle Mucho daño Mucho daño Perfecto Eh Paralizador Falló Paralizador No tengo que fallar No falló No falló Hay que un Golden Este Golden Hay que tener cuidado Chicos Hay que tener cuidado Con este Eh Uff Megagotar Lo tiene que matar Lo mato Dime que mato a este Golden Lo mato Vamos Malta No me falles Mátase Golden Uy No se mueve No se mueve Perfecto Me voy a votar Soy más rápido Soy más rápido Perfecto Con técnica Y con una táctica Inigualable Y con una estrategia Magnífica Derrotamos a este Golden Me saca 5 niveles Después yo le saco El El atributo A favor Así que perfecto Le ganamos a este Juan Carlos Y me llevo lo que es Esta Pokebola Adiós amigo Dame una hiper poción Dame una hiper poción Max Repel Por un Max Repel Casi 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 Me cuesta Ese combate Que estuvo Bastante fácil Chicos Así que ya terminamos Los combates De la ruta 214 Ahora nos ponemos Rumbo A como se llama El lugar donde están Los hoteles No me No me recuerdo No me recuerdo El lugar de los hoteles Oh Lo siento chicos No me recuerdo El nombre del lugar De los hoteles Seguimos por acá Pasamos por acá No tengo repelente Cierto Se me acabó el repelente Pasamos aquí A la parte de este gordito Y aquí tendríamos que llegar A lo famoso ¿Cómo se llama este lugar? Que no recuerdo No recuerdo A ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sal Orilla Valor Orilla Valor Ok Llegamos a Orilla Valor Que es donde están Los hoteles chicos Aquí vienen Combates Difíciles Combates Que la gente quiere ver Que la gente espera Que la gente espera Que yo pierda una vida Porque ya tengo 7 vidas Más la 0 Tengo 8 vidas Y esas 8 vidas Me van a llevar a la victoria Así que tranquilo Relajado Sosegado Creo que hay una pokebola Hay una pokebola Efectivamente Dime que es algo bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah bueno Es un pokemon Un pokemon De la orilla Valor Es nada más y nada menos Que un Estarabia Que me mata mi malta Estarabia Ya te tuve Ya tuve Starly Ya tuve un Starly Así que déjame Déjame huir Déjame huir Si no quieres que te mate No puedes escapar Perfecto Doble equipo Madre mía Willy Estarabia Quiere que le reviente La cara Estarabia 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 Que no tengo Un poco Un tipo Vas Gaya Vas Vas Gaya Vas Confiamos en ti Confiamos en ti Esfuerzo Pero falló Mordisco Muérdele todo el cuello Estarabia Perfecto Remolino Lo aguanto Hasta Ah me saco De combate Esta labia No quería combate Conmigo Chicos Me llevo Esta bocabola Que es nada más Si no es que Una ultra Ball Ok Chicos Mil disculpas Por este corte Pero es que Justamente Justamente Cuando grabo Me llaman Me llaman Y se cortó La grabación Pero chicos Ya estamos aquí Lo siento Lo siento Ustedes saben Que yo grabo Mi hermosa voz Mi voz melódica La grabo Con el celular Así que si me llaman Se va a cortar Así que ya puesto Modo avión Para que no me molesten Más Atrapamos lo que es La bocabola Que es una ultra Ball Y llegamos A los hoteles ¿Qué haremos aquí en los hoteles? Pues nada más y nada menos Que ayudar a esta pequeña Jajaja Si ahora voy a grabar así Los videos ¿Y qué voy a hacer ahora yo? Como he podido perder La llave de la suite Al personal del hotel No le va a hacer Ninguna gracia Habría jurado Que la cogí Del mostrador de recepción Si tuviera la función Sahori Del pokerreloj Sería tan fácil De encontrar Pero nosotros la tenemos Amiga así que tranquilo Ah bueno bueno Ya no quiero tus lastimas Ya no quiero saber tu historia Ya no quiero saber tu historia Ya la sé Perdiste la llave de la suite Que no quiere decirle A la recepción Que se van a enojar Y yo te quiero A la recepción ¿Por qué? Porque mis Pokémon Están tocados De unas cuentas batallas Y porque vamos a tener Que batallar Así que yo te voy a ayudar A encontrar la llave De tu suite Porque yo tengo El Sahori Aquí chicos Este Que está aquí A mi lado izquierdo Es el restaurante Donde vienen muchos combates Bastante interesantes Pero primero que nada chicos Vamos a ayudar a la pequeña Esta rubia A conseguir su Sahori Que está básicamente Bueno su Sahori No su llave de la suite Con Sahori Que está por acá Bueno chicos Otro corte más Otro corte más Lo siento Lo siento Es que de momento Estoy aquí tranquilo Grabando Nadie me habla Nadie me habla Yo me pongo a grabar Y todos me necesitan Me ha venido a buscar mi hermana Chicos Lo siento Como les dije Estamos aquí con el Sahori Que me está marcando Que aquí A mi lado O sea Enfrente mío Está la llave de la suite Dime que sí Danio encontrado La llave de la suite Perfecto chicos Ahora que voy a hacer yo Antes de ir con la rubia A dársela Voy a ir a curar A mis pokémones Por la razón De que están tocados Están tocados De las batallas Que tuvimos Así que hay que curarlos Y me los curan Acá Aquí no hay centro pokémon Aquí está esta recesión Que me los cura Ah hola ¿Quieres quedarte una noche? Ah no tienes reserva Pues lo siento Pero estamos llenos Aunque puedes descansar un rato Pues perfecto Cura mis pokémones Que están tocados Están tocados Y quiero que me los cures Muchas gracias Hemos restaurado al máximo La salud de tus Equipo pokémon Vuelvo cuando quieras Ok ¿Y tú que me das chica? ¿Tú que hablas? ¿Tú que quieres? ¿Tú que quieres aquí? Este hotel es tan romántico Ojalá un caballero Cabalgando un pokémon Me trajera aquí Uff Ok ¿Qué pokémon se puede cabalgar? ¿Quieres que cabalguen Un Rapidash? Un Ponita O que vengan cabalgando Un Charizard Eh Vamos directo A lo que es El restaurante chicos O voy a darle A la pequeña rubia La llave No Creo que voy a hacer Eh El restaurante primero Mmm Lo voy a pasar con Gastroc De mano de pura Y Si esto estaría Gastroc de mano de pura Van a pasar este restaurante Chicos Combates dobles se vienen Combates interesantes Bastante difíciles Que espero afrontarlos Y ganarlos Tenemos 3 4 5 batallas Uff Vamos con estos Que parecen que están enamorados Tengo que decirte a mi pa Ah Tengo que decirle a mi padre Que estamos Estos entremeses Están riquísimos Ok ¿Quieres retarme a un combate? Adelante Siempre me enfrento A mis desafíos Si Enfrentamos un combate Tiene que decirle a su padre Que estos entremeses Están riquísimos Como que sus vacaciones Ah Puede que esté recién casado Niño Un Linkitum Y un Clifah Un Clifah Y un Ok Gastroc de pura Se lo hacen bastante bien Gastroc le saca 10 niveles A pura y pura Tiene que empezar a subir Voy a usar lo que es Salmuera En Clifah O Clifah Y un Furiadragón En Linkitum Salmuera Tengo que hacerle bastante daño A ese Clifah Bien La mato de una Perfecto Y ahora en Linkitum Con una Furiadragón Pura 46 ¿Es en serio? Bueno Aunque es un Clifah Cierto No es un Pokémon Que vaya a dar mucha experiencia Uff Mucha eh Pichotón a Gastroc Que lo aguanta Gastroc lo aguanta Si, si, si Lo aguanta Un Clefairy Ok Un Clefairy Si ya Este ya es Diferente Este ya es Cosa de otro mundo Salmuera Pase el Clefairy Y Terremoto le hace daño También a Gastroc Así que paso esto Pero Furiadragón A Linkitum Lo hago Señuelo Señala todo lo que quieras Pero te mando Lo que es Salmuera Y tendría que matarte Dime que lo mato De una Salmuera Uff No, no lo mato Furiadragón A Clefah Ah porque Clefah es el centro de atención Cierto Clefah Para tu casa Lo siento Te quisiste defender Quisiste defender eh Quisiste defender a tu querido Linkitum El Linkitum me va a hacer otro pisotón Uy Félix nivel 24 Perfecto Félix Otro pisotón que lo voy a aguantar Efectivamente Y se va a llevar un Rayburbuja en toda la cara Y se va a llevar también Lo que es una Furiadragón En toda la cara Rayburbuja Y ese Linkitum tendría que caer En combate Y tenemos que ganar nuestro primer combate Doble Perro Y un PS Pero esta Furiadragón No lo falla Bien pura Bien gastroc Por darnos esta primera victoria Le ganamos a los recién casados chicos Bastante Easy peasy Aunque la experiencia Si fue bastante sosa No me gusta esta 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 experiencia eh Oh Como he podido perder En el restaurante de mi padre Ah El restaurante de su padre Son creo que los hijos Del dueño entonces Por fin podemos disfrutar De la comida Sin más interrupciones O sea que yo te estaba interrumpiendo Ahora los abuelitos Que estos todos Tienen que estar enamorados El chef ha encontrado El punto justo Desflambeado Es una combinación perfecta De aroma y sabor ¿Quieres retarme a medio Terminar? Menuda dedicación Viniendo de alguien tan joven Si, si quiero retarte Quiero retarte Quiero ganar experiencia Dime que traes Pokémones evolucionados Con los que ya pueda ganar Por lo menos 300 de experiencia Un chatún Hay un Pugli Un Pugli Este Pokémon Si le tengo bastante manío Bastante manío Me trae malos recuerdos Solo de verlo Ray Burbuja A ese Pugli Y le vamos a hacer también Un Furia Dragón A ese Pugli Hay que sacarlo de frente Golpes Furia Los aguantas Si, los aguantas Dime que solo me vas a perder Tres veces Ya está Ahí está Basta, basta, basta Basta Tres golpes Gastro Ray Burbuja Dime cuánto daño le hago Espero que por lo menos Quitarle más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Por favor Ahora Furia Dragón Tendría que destruirlo Perfecto Me queda Chatot Ese Chatot Que no me va a aguantar Lo que es pelear contra mí Buena experiencia Rica experiencia Pura nivel 24 Creo que Pugli Ya puede evolucionar Pero lo vamos a parar la evolución Porque chicos Quiero que evolucionen A nivel 27 Ray Burbuja Chatot Y una Furia Dragón A Chatot Chatot Uy mi meco Voy a usar Furia Dragón Que no lo use contra mí Que no lo use Mátalo, mátalo Por favor Mátalo Que no lo use contra Pugli Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Perrumpese Ok, yo le pego primero Porque si me llega a ser Furia Dragón Me hace bastante daño Chatot Perfecto chicos Porque sabemos que un Tipo Dragón le hace daño Tipo Dragón Si me ha sido hace ataque Tipo Dragón Me va a hacer bastante daño Agh, he perdido la cuenta Por favor Tan joven y tan fuerte Uy, bien Señora Uy, no, 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 no No, no, no Para la evolución Para la evolución No, 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 no Evoluciones, eh No evoluciones todavía Pura, tranquilo Tranquilo Sé que quieres evolucionar Pero tranquilo Me siento sumamente satisfecho Tras haber comido y luchado Ok, por lo menos es feliz Eh, gastro que está tocado Así que gastro ¿Quién tomaría el puesto? ¿Malta? ¿Malta tomaría el puesto junto a Pura? ¿Malta? Quiero que evoluciones tú también Así que Cariño No sabes lo orgullosa que está Mamá de ti Por lo bien que lo hace Oh, este es el hijo y su madre Como premio puedes pedirte Todo lo que quieras Sabes, mi niño No solo es el mejor de su clase También es un prodigio Con los Pokémon ¿Quieres comprobarlo En un combate? Pues claro que sí Madre e hijo peleando Contra una niña Que tiene Pokémones brutales Pokémones bastante fantásticos Y espero no perder vida El día de hoy, eh Uy, tiene unas piñas O bueno, son como que Las revoluciones de Sudobudo Pichu Pichu Que se Uf Lalalalalalalalala Eh Déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Me va a votar en este Terremoto Le entra a ese terremoto No mato a Malta Sé que no mato a Malta Así que uso terremoto Uso terremoto Y mato a Pichu Le hago daño Al otro Pokémon Y Malta tendría que quedarse viva Porque terremoto Hace 100 de vida Malta Mega gotar Chupase toda la vida que quieras Terremoto tendría que estar Bastante Bien Eso Perro Golpe crítico Muy eficaz Terremoto Dime Dime que el terremoto Mata a Pichu Mata a Pichu Y no mata a Malta No quiero que se repita Con lo de magnitud 10 Por favor Te lo pido de todo corazón Pichu caes en combate Y Malta 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 Mi corazón Mi corazón Chicos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Un Pachirisu Un Pachirisu Mi corazón Se acaba De estremecer Mi corazón Se acaba De estremecer Patata Vas por Malta Y tú usas una furia dragón En todo ese pachirisu Malta, ven aquí, sí Manda, nuestro querido Patata Uy Por un momento pensé que Que se me moría Malta, eh Chispa No lo uses en patata, por favor No, aguanta la patata Aguanta la aguanta Aguanta la aguanta Wow, 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 wow Pachirisu con chispa Vamos a usar su valla Tiene chispa, eh Tiene chispa Tiene chispa Félix Manda a Félix porque es tipo eléctrico No me tendría que hacer daño Fuera dragón Apachirisu Ven para acá patata Manda a Félix Y pura tendría que destrozarle Rapidez Bueno, rapidez la aguantan los dos Son bonachortes y lo aguantan Y uso furia dragón Y te tengo que mandar para tu casa Apachirisu Ok Eh, ataque rápido Que ya como ven no tiene ataques tipo Tipo Eléctrico Tengo que enseñar Alguno tengo que conseguir una MT rápido Ok Aunque tal vez pueda Ir a comprar En Ciudad Rocabelo Creo que ahí venden MT ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que aguanta el golpe? ¿Cómo que aguanta el golpe? ¿Cómo que aguanta el golpe? Ataca rápido Lo mata Bien Lo maté No vi que uso Pachirisu Así que el aguanto el golpe Ya está Félix ganó 400 Ok, Félix Ya estás nivel 25 Vas más rápido que pura Y eso que no combates Perfecto chicos Uy, este es combate Quiero proponerte un brindis Por las matrículas de honor De mi querido hijo Esteban 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 Chicos Casi lo de Magneto 10 Uf Venimos aquí rápidamente A la recepción Por favor Policía Cúreme Cúreme Hola ¿Quieres quedarte una noche? Pues ya me dijiste Que no hay espacio Así que solo cúrame Solo cúrame Quiero terminar sus combates Me voy directo A esa ciudad pradera Que ahí me está esperando El quinto líder De gimnasio Con Pokémones Bastante fuertes Pero Jolton Tiene que aprender algo Algo tipo eléctrico Para que yo Fulmine todos esos Pokémones Rápido Para que sea otro Easy Gym Como dijo Alonso Gallardo Easy Gym Así que entramos por acá Bebo un poco de agua Sabrosa Acualosa Y Acá Vamos a contar estos Curioso Estamos entre meses Son realmente fascinantes Un 20% De Libra vegetal Un 5% De hierro Y un 35% De contenido Proteico ¿Qué quieres? ¿Que calcule tu nivel de pericia? Pues sí Quiero que calcule tu nivel de pericia Y también mi nivel De querer destrozarte Lo que es la cabeza Ok Científico Emiliano Uh Cadabra Y un iPon 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 Ok Cosquillas Ok Cosquillas Es que Gaya 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 Mata Mata al cadabra Dime que lo paralizo Dime que lo paralizo Paralízate Paralízate Dime que no te mueves Si no me atacas Furia Dragón Hacia iPon iPon Uf Malta ¿Qué le haces tú? Pues cambiarte ¿Por quién? Por nuestra querida Gaya ¿Y por qué Gaya? ¿Por qué Gaya? ¿Por qué? Porque Gaya tiene mordisco Y mordisco le va a hacer mucho daño iPon Compete eso Ven para acá Gaya Ven para acá Que vas a destrozar ese cadabra Que ese cadabra le tengo mucho Amigo Golpes Furia lo falla Furia Dragón No lo fallo Y le doy a iPon iPon en toda la cara En toda la cara iPon Fuera Sí Fuera Fuera Vete 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 Rica experiencia Rica experiencia Félix Bastante rica experiencia Si corra yo No No Aguántalo Por lo que más quieras Aguántalo 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 Bien 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 Dime que lo mato Dime que lo mato Bien Lo mato Lo mato Y lo mando para su casa Lo mando para su casa Uff Uff Estoy nervioso chicos Me está temblando el dedo Me está temblando el dedo Uso canto Empura No No te duermas Pura No te duermas Despiértate Déjate de dormir Como un tronco Te voy a cambiar Por gastro Gastro Cambias Vas allá Y pura Tú pura A ver ¿Por quién te cambio? ¿Por quién te cambio? ¿Quién quiere pelear? No Este me haría mucho daño Pura tú Levántate 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 Metelo en furia Dragón En toda la cara Calla bien para acá Muchas gracias por Teotarse cadabra Ve gastro Te toca Es turno de romper la cara Velo sagrado Bien Furia dragón Pero tiene volo sagrado Uff 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 Por ahí burbuja Furia dragón Y estás para tu casa Es guaplo Que tu shiny me encanta Porque es dorado Si tu shiny es bastante guapo Doradito Lindo En rica experiencia para todos En rica experiencia para todos Nos queda un Pokémon más Que es nada más y nada menos Que un Maril 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 Salmuera En maril Que no va a hacer mucho daño Pero este furia dragón Si te va a hacer daño Salmuera No le hace daño Porque es agua Pero dentro de lo que cabe Si he hecho daño Y este furia dragón Tendría que matarlo Vas a ver Pura No me falles No me falles Tú mátalo Bien Pura 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 Yo sé que quieres evolucionar Uff Bien ahí Gastrox En el 34 Bien ahí Félix No Félix No soy un nivel Vaya no salió Desde mis cálculos Sabes Yo he planeado Ok Me falta un combate No puedo evitar analizar Todo lo que veo Al saber su composición Me siento más seguro Déjame ver Que Pokémon Salió de herido Gaya Bueno solo Gaya Vamos a meter a Malta Creo que está paralizada Vamos a meter a Gastrox Gastrox Y Pura Van a abrir la siguiente batalla Que sería nada más Con quien no he peleado Con ustedes Ustedes que son Son maridos Ustedes son pareja Lo digo como chiste Badum Badum no me gusta para nada chicos Mis amigos se han enterado De que tengo una cita contigo Orquidia Seguro que les corresponde la envidia Tú también sientes Adoración por Orquidia Pues si Siento adoración por Orquidia Te la quiero quitarte Te la quiero ganar Oh no Que yo soy una chica No pensé chicos Pensé Pensé que tenía la skin de chico Así que no 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 Tú tranquilo Yo no he nervioso ¿Un qué es que le tocó? Un Fibas y un Roselia Y ese Roselia De tener Giga Grenado Ese Roselia De tener Giga Grenado Así que Quitémonos a Roselia primero Placaje Gastrox La aguantas Picotazo a Roselia Hoja mágica Apura por favor Apura por favor Apura por favor Bien apura Apura la aguanta Y por esta furia De dragón Y te manda para tu casa Para tu casa Bien Roselia Te vas Te vas Te vas Para no volver Y ahora que vamos a hacer Este Fibas Fibas Univert 26 para Félix 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 Tú ya amigo Amigo Pudieras aprender Un ataque Por favor Salmuera a Fibas Y Furia de dragón Fibas Fibas usó Placaje Lo aguanto Salmuera Reventarte Salmuera Y el furia de dragón Lo tendría que matar Furia de dragón Remata a ese Fibas Dime que Si Perfecto Y terminamos Los combates dobles Del día de hoy chicos Gastro quedando Un buen nivel Nivel 34 Puro a punto de evolucionar Bueno ya Ya aquí he pedido Evolucionar Pero ya no lo he dejado Y Malta Malta sigue sin evolucionar Malta 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 va a su bola Malta va a su bola Malta ¿Qué hace? ¿Qué hace hierbalazo? No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí tiene que haber Yo No, 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 no ¿Dónde está la ¿Dónde está la MT? ¿Dónde está la MT? ¿Dónde está la MT? Que me dio Gardenia, eh ¿Cuál fue la que me dio Gardenia? ¿Me dio hierbalazo? Gardenia ¿Cuál me diste, amiga? Tú No, 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 no No, no, no Gardenia me había dado Una MT bastante poderosa, eh Me había dado una Bastante poderosa Que yo no he utilizado, chicos Yo no la he utilizado A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa calabaza, eh? ¿Qué pasa calabaza? No me había dado como hoja mágica O algo así O hierbalazo Fue lo que me dio No recuerdo, chicos Ey, amiga ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo he podido perder La llave de la suite? Oh, esa es la llave de mi suite ¿Te has molestado en buscarla? Qué encanto Muchísimas gracias Pues toma, toma Vete, vete Pero me vas a regalar algo ¿Puedo entrar contigo Y me regalas algo? Por favor Amiga ¿Me regalas algo? No sé, chicos Voy a investigar aquí A ver, tal vez me da algo Gracias por tu ayuda Toma Por las molestias Ha obtenido FL blanca Ok, ok, ok Ok, ok Bastante interesante Chicos, creo que no voy a pisar El día de hoy Ciudad Pradera Pero sí voy a terminar De investigar la orilla Valor que me falta Nada más y nada menos Que El diseñador de Game Freak O el creador de Algo así De la compañía Game Freak Algo que tiene que ver Con un juego que está por aquí De vacaciones El que siempre tiene una gran Un gran edificio Pero el día de hoy Está de vacaciones Creo que está en esta casa Está lo único interesante De este pueblo Y abajo En lo que es La playa Ahí sí Ahí tenemos Bueno, primero hablamos con él Hola, soy el director del juego Anda, si estás completando Una Pokédex Espero que vengas a enseñármela Cuando tengas muchas entradas O sea, cuando ya Tengas todas las entradas Él te va a dar un diploma Bastante bonito Eh, quiero que esté En la playa Puedo encontrar muchas perlas Las cuales Y también Escama corazón Los cuales nos puede ayudar Bastante para Recuperar Giga Grenado, eh Así que nosotros bajamos Para acá Ruta 213 Voy a ir a curar A mis pokémones Y me pongo A A nada A decir adiós Porque eso ya sería Todo el episodio de hoy Cura a mis pokémones Por favor que tengo que despedirme Con mis pokémones curados Los cuales quiero mucho Pero Malta, Malta no Malta va a su bola No quiere evolucionar Creo que voy a tener que quedarme Subiendo niveles por aquí Chicos Porque el equipo Patata está quedando muy corto Y todo está quedando muy corto Chicos Así que salimos por aquí Uy, cae aquí Dime que es una meta buena Por favor Eh Han encontrado Parte amarilla Parte amarilla Parte amarilla No, no, no quiero una parte amarilla Quiero la MT Buena Una MT buena De tipo eléctrico Porque si no No voy a poder usar a Félix Y Félix básicamente va a ser Un pokémón muerto Aquí no se puede encontrar Muchas cosas A ver Encuentro aquí Una perla Una escama corazón Necesito amigos Una escama corazón No, nada de nada Una escama corazón por acá No Ahora por aquí Una escama corazón No, escama corazón Por aquí Escama corazón Una perla Escama corazón Algo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Nada, o sea No sirve esto El Sahori no sirve Chicos No sirve el Sahori Es una estafa No lo compren más No lo compren más A ver Aquí Una perla Una escama Escama corazón Escama corazón Escama corazón Escama corazón No, nada, nada Estos chicos creo que quieren pelear Quieren pelear Quieren pelear Quieren riesca la chica esta Bien, pero si te voy a destrozar Y voy a despedir el video Así que Vente, vente, vente aquí ¿Tú qué quieres, eh? ¿Quieres que te desinfle el bañador? Jejeje Yo también sé luchar Ok Tú sabes luchar Espero que no me saques aquí Un pokémón extremadamente Súper poderoso Que te haya dado tu madre, eh Wow Playa Playera mar Oh, Maril Oh, Maril Bastante interesante Maril Ah, nivel 28, eh Poco se habla en el 28 Pero va a venir Malta Porque quiero que Malta suba el nivel Uy Malta está a punto de evolucionar, eh Acuaro 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 Pues yo te uso un megagotar Megagotar Te chupo la vida, Maril Tendrá que hacerte mucho Mucho, 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 mucho daño Bueno, es muy eficaz Pero bueno Va a desenrollar Desenrollar va a venir a pegarme Más fuerte cada vez, eh Desenrollar va a venir a pegarme Más fuerte, más fuerte cada vez Ok Es muy eficaz Me curo Pero también va a pegarme Entonces desenrollar Bastante duro Y recuerdo Pero yo como me voy a agotar Creo que me curo completamente Y lo mato Dime que sí Dime que sí Dime que sí No falles Dime que sí No falles Dime que sí No falles Perfecto Lo matamos Y dime Malta, Malta Malta, Malta Malta Susa nivel 26 Evoluciona por favor Malta Evoluciona por lo que más quieras Oh Roselia Te lo pido Te lo pido de rodillas Evoluciona por favor Evoluciona por favor ¿Ahora? No No quiere evolucionar No quiere evolucionar Así que nada chicos Aquí despedida Junto a esta chica del mar Chica playera Muchas gracias por ver El episodio de hoy No tengo nada más que decir Que tengo que subir El nivel de mis pokémones Y mañana llegamos A Ciudad Pradera Investigamos en Ciudad Pradera Y pasado mañana Hacemos el gimnasio Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós